Vale, hay que llegar hasta la Linde, montar trincheras y reagruparnos, ¿vale? Tenemos aproximadamente a unos 60 metros en la primera parcela. A priori no veo tropas enemigas por la carretera. Ya, Anderson, estrada. Bail conmigo. Vale, vamos a intentar menearnos sin detectar si es que empiezan a agitar el avispero de dispararles. El primer binomio llegando, va a saltar el segundo en 10 segundos. Vamos, Wade. Watson, cuando lleguemos saltas. Milner, te mandamos ya, Watson, que estamos cubriendo. Vale. Cubre la esquina, no miréis, coño. ¿Qué has visto? Tengo guerrilla, guerrilla visual. Tengo guerrilla visual. Direccionó este puro desde mi posición. Vale, la guerrilla parece que vuelve a la posición originaria. No vemos vehículos. Vale. Vale, cuento 4, 5, 6. Vienen hacia aquí, teniente. Vale, estableces posiciones defensivas. Si necesitas... Watson, colócate delante. ¿Ves a la guerrilla? En el oeste. Perdón. Dime. ¿Y ese tiro? Perdón, perdón. Cuando tengas disponibilidad, nos pones justo detrás de la granja semiluga. Vamos a intentar... Adelanta hasta la valla que tenemos en frente, Estrada. Anderson, a la derecha, Estrada. Si te vamos a poner aquí a la izquierda, tenemos ahí... Copy, cubrimos la guerrilla. Sí, llevan, llevan a T, llevan a T. Abrimos fuego, tengo a Watson con... Si tenéis visual, si tenéis visual, si tenéis visual, ahora hay objetivo claro. Dale, 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 Watson, dale, dale. Semi... Dale, Watson. Sí, empieza a repartir alegría. Vale, quédate ahí con... Con el sowasel. Estrada, Anderson. Hacia aquí. Estrada, Anderson, hacia aquí. Teniente. Teniente. Habría que liberar esa casa, por si acaso. Vale. Salta Wild y salta Estrada. Siguiente casa. Ahora avanzamos por aquí. Preparado, Anderson. Watson, cuando te diga el teniente te reincorporas conmigo. Vamos. Anderson, toma posición en el cobertizo blanco. Entra, vale, Estrada. Ya. Abro aquí. Abro aquí. Posicionar, ojo a la derecha. Hemos llegado a la parcela a fondo y está todo liberado, teniente. Sigo saltando, teniente. Vale. Wild, Estrada. Tenéis que llegar a la casa blanca que hay detrás de la valla, cuando yo os diga, ¿vale? Vale, saltad. Watson. Llama a Watson. Anderson, conmigo. ¿Está listo? Vamos. Vamos. Abre, 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 abre. Fuego. Te lo mando ya o entramos. Vale. Tenemos contacto en el lado opuesto de la carretera. Dale. Coge la posición de Anderson. Anderson, Estrada, liberad esta casa. Está indispuesto en este momento. Vale, de acuerdo. Dao prío que tenemos soldado en el lado opuesto. Venga, y quedaros dentro. 260. Watson, ¿cómo ves el avance? Uf. Vale, teniente. Hemos liberado la siguiente casa donde estamos. Esperamos a unificarnos para avanzar en la siguiente. Ahí saltamos. Vale, Watson. Watson, White, por aquí por la izquierda, saltáis hacia la siguiente casa. ¿De acuerdo? Cuando lleguen, Anderson y el compi, saltáis también. Saltad ya, Watson. Vamos, White, vamos. Cuidado que en esa casa de la derecha, War, hemos abatido dos. Avanzo. ¿Recibimos fuego por la izquierda? Vale, quietos. Cuidado las ventanas. Una trinchera, apunto una trinchera ahí. Vale, tenemos contacto de MG. En la siguiente parcela hay una apertura. Quítate, Anderson. ¿Ves por aquí dónde está la entrada de la casa? Está en el lado opuesto. Vale, Anderson. No, Estrada. Vosvete hacia ese cobertizo que hay aquí a la izquierda. Y no asomen mucho que hay una MG. Oh, oh. Tienes infantería delante. Watson. Lo tienes delante, eh, Watson. Watson, debajo del árbol, dirección 280. Dale, 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 dale. Eh, 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 a la derecha, a la derecha, a la derecha. Estoy cargando. ¿Me has dado? Vale, si me rujo, te necesito aquí posicionar un poco a la izquierda. Vale, tenlo otra. Te lo han visto, eh. Pasad al cobertizo de madera y llevad cuidado con esas casas que tenéis en esa dirección, ¿de acuerdo? Venga, saltad. Y cubrid esquinas como aquí. ¡Watson! ¡Watson! Mantente ahí. ¡Wide, conmigo! Tengo ahí a... A la... A los dos soldados, pero el paso es alto. No obstante, tengo aquí a Watson. Pero voy a llegar yo allí, los vamos a lanzar hacia delante, pero hay que llevar cuidado con esas casas que hay detrás, porque hemos abatido ahí dos o tres alemanes en la casa de la derecha. Yo creo que sí. Saltad hacia la arboleda de delante. Intentad hacer una trinchera. Venga, 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 venga. Os tiro humo. Cuidado con la derecha, cuidado con la derecha. A las casas de la derecha, al loro. Aunque haya humo, al loro, eh. Vale. Mi teniente, están haciendo trincheras al salto intermedio y... Y saltamos. ¿Me pueden mandar a Watson ya aquí? Eh... World, ¿lo escuchas? ¿Quién es? Mándale a Watson a... Wade, conmigo, ¿vale? Vamos. Vale. Wade, Anderson. Mismo mecanismo, ¿vale? Bueno, Estrada. Estrada y Wade. Saltad. ¿A dónde saltamos? ¿Hacia dónde crees? No lo sé. Oeste. Vamos, venga. Vamos a esta posición de semifraba marcada para... Watson, para acá. Watson, conmigo. Watson, tengo a Allen con una condición leve en la... Anderson, Anderson y Wade. Es conducción. Conducción le toca a Wade. Contar. Saltad con él. Watson, aquí, ¿vale? A lo largo de las ventanas esas que tenemos delante. En la casa de la esquina blanca hay enemigos. Coge cobertura. Coge cobertura detrás del árbol. Watson. Watson. Estamos avanzando. Estamos haciendo una trinchera para que ahora tengáis paso. Watson. Conmigo. Vale. Saltad los dos. Os quedáis a mi lado de la valla de madera en el suelo. Cuerpo a tierra. Apuntando hacia el humo. ¿De acuerdo? Venga. Venga. Saltad. Targento en la casa ha hecho blanco uno como mínimo, ¿eh? Vale, vale, vale. Estamos llegando a la valla de madera. Si quiere puedo avanzar. MG. MG. Tengo MG. ¿No la localizamos? Tengo que del otro lado de la calle. Sí, las controladas vienen desde noroeste. Anderson, quietos ahí. No tengo tiros aquí. No veo nada con el humo. Madre. Cuidado. Cuidado en las ruinas, ¿eh? Mi primero. Ha destruido toda esa pequeña casa. Vale, la casa a la derecha. ¿La ves la que lleva el porchecito? ¿La ves? ¿La ves? Vale, cúbrelo. Recibido. Mi primero, si quieres. Sí, sí, sí. Estoy delante. Estoy en la linde del descampado. No tengo tiro aquí, ¿eh? Vente aquí. Wale, salta con Anderson y con... De acuerdo. Ahí, Formos. Salta, fíjame. El cordón de las cajas de los ministros. Eh... Uf. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Watson, cuidado. Sí, sí. Estoy cargando la trincha. No sé por qué. Estamos copados, teniente, ahora mismo. Con una MG. Voy a mover a... a Wors y a Alien a la derecha. A la izquierda a la derecha que limpien y a ver si podemos ir abajo desde ahí. Este perugas sí que es considerable avanzar un poco y darles un poco de cobertura a Miller. Salto, carretera. ¿Necesitas humo, Wors? Tengo. Negativo, negativo. Vale, al loro tiro humo, Watson. Cuando cruce yo, si no dispara la MG te cruza, ¿de acuerdo? Vale. Salto. No sabe dónde viene el juego de la MG. Salto. Vale. El otro lado de la calle. Casa con Porsche, al otro lado de la calle. Vale, pues casa con Porsche la quiero parar. Copio. Watson, quédate ahí dando apoyo hasta que te puedas reincorporar, ¿vale? Vale, vale. ¿Habéis tirado humos? Mira, o sí, blanco. Vale, quietos aquí. Al loro no nos cruce nadie la calle. Voy a tirar una granada. La zona derecha está segurada. Vale, avance por la derecha a ver qué puede haber por ahí. Voy a lanzar una granada donde está la MG. Notamos siempre demasiado, señor Brugas. No, no tenemos posición aquí. ¿Qué ha sido eso? La granada que ha avisado, me entendí. Sí. ¿Ves la casa que es mi primero? En cuanto se vaya humo, sí. Vale, colocaros aquí. Tomad coberturas aquí. Buenas, estás demasiada la descubierta. He faltado la intensidad por este grupo. No te escucho, Watson. Aquí, aquí. Tomad cobertura aquí en la ruina. En la ruina. Vamos a activar los de la mina. Están alrededor de los... En la ruina. Detrás de la ruina. Tomad cobertura. Venga, señores, salten. Watson. Cuando quieras. Cuento más de cuatro minas. Aviso. Y una de las grandes, grandes. ¿Veis la casa que es? Sí. ¿Veis algo? Casa blanca de 280 ventanas. Infantería enemiga. Cuidado, cuidado, MG. Tomad coberturas. Tomad coberturas. Vale, saltad, Strada y Anderson a esta de madera. Rápido. Y cuidado, cubrid todos los sectores. Hemos tirado un voo a la derecha. A ver si podemos un poco despinear. Sí, vosotros. Hemos avanzado por la parte izquierda de la siguiente parcela. Estamos a la altura de la casa de la MG. Pero todavía no tenemos visual bien. No os aproximáis mucho al cruce. Hay minas por aquí. Sí, sí, estamos en el interior. ¿Qué hay? ¿Qué ves? La MG. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostias! ¿Te has dado? Sí, sí, pero estoy bien, estoy bien. Es un rasguño. ¡Ay, hijo de puta! Han sido cristales. La MG sigue activa, ¿eh? ¡Oh, la veo, la veo, la veo! ¡Quiento, quieto, quieto! No te muevas, no te muevas. No te muevas nada. No estáis seguros, ¿no? Por tirar aquí una rana a la que está por... No, la de 10. Está en las ruinas. La MG está en las ruinas. Cuidado, cuidado, Anderson, ¿eh? Que ahí me han dado a mí. La explosión de la mina ha sido consecuencia de una granada mía, perdón. Puede ser. Vale, veo la MG. ¡Uf! Mira, escúchame. Ven aquí, ven aquí, Estrada. Ven aquí. Ven aquí, ven. ¿Lo ves? Dale ahí, dale ahí. Dale, dale, dale. ¿Le has dado? Vale, vale. Mantén en la posición o vaya a levantarse. Vale, creemos que hemos abatido la MG. Afirmativo. ¡Watson! Conmigo, ya. Aquí. ¡Watson, deja la trinchera, ven! Que caerá otra vez. Detrás de ese arbusto hay una casa blanca con una ventana. Sí, llámela. Que no salga nada, ¿eh? Pues meterle un tiro, coño. Que estamos en la guerra. Miller, ¿cómo estás? Bien. Voy a abrir paso para la izquierda. Paralelo a vosotros. Estamos pineados, ¿eh? Vamos para allá. Anderson, Wild, saltar a la valla. Watson, mantén ahí. Estrada, conmigo. Venga, saltad ya. Vamos, Anderson. Cuidado con la ventana, ¿eh? Hay una... Mira, en la ventana... Se toma uno, cuidado. Miller, tenéis 10 libros si queréis derribar a alguna casa. Me da igual. Vale. ¡Anderson! 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 ¡Métele con el AT! ¡Estáte de ahí! ¡Estáte de ahí! ¡Estáte de ahí! ¡Que te comes el backplast! ¡Dale! ¡Hostia, me han dado! Vale. Recibido. Sí, entro, entro. Voy contigo. ¿Estás descubierto el AMG? Sí, sí, entro. Me quedo dentro del vehículo. ¡Hostia, ha caído Anderson! Tirador. Necesitamos médico. Vale, vale. Juego tu vehículo a nuestra posición. Anda... Estrada, aquí, aquí, aquí. ¡Watson, dale, coño! Puedo ir, puedo ir. ¿Tiene granada, Quail? ¿Tiene granada, Anderson? Estrada, ¿estás? Ven. ¿Los demás estáis bien por aquí? No, necesitamos aquí que avances... Necesitamos asistencia en la parte izquierda. Ander... ¿Qué pasa? Y... Tiene que remunicionar... Guay, conmigo, aquí. Anderson, cúbreme esas ruinas. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tiene granadas? No. Vale. ¿Qué te...? Cago en su puta madre. Dispara desde la derecha. Hazte una trinchera aquí, ¿eh? Vale. Vale. En las ruinas que tengo a mi izquierda parece ser que hay algo. Y siguiente a la parcela donde vais a entrar también hay algo. Tengo un visual. En ruinas de su izquierda he tirado dos ahora, mil letras. Anderson, ¿tú cómo estás? ¿Tienes granadas? Hacia ese cobertizo. Anderson, ve con él. ¿Wasson, lo ves? Vale, muevo. Atento para mover tú. ¿Cómo está aquí la cosa? Sí. No hace falta granadas. Vale. Hacia el siguiente cobertizo yo. Y con cuidado, ¿eh? ¿Necesita ayuda allí? Voy a intentar disparar. Me acerco con vosotros. Está Allen al arnillado. ¡Wasson! ¡Aquí! ¡Toma cobertura aquí! El día de bala media tengo en la cabeza. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente. Vale. Guarda aquí posición con Wasson. Ahora te iré pasando para adelante. ¿Te ayuda alguien más por aquí? Estamos avanzando por la izquierda, mi teniente. ¿Necesita que vaya, teniente? ¿Estás con el Simeruga? Yo estoy al otro lado de la calle. No te preocupes. Vale, vale. Saltar. Saltar hacia esa de madera, Anderson. Wade. Estrada. A la izquierda del pueblo hay enemigos. ¡Wasson! Conmigo. Teniente, ¿cuál es su situación? Puesta derecha. Revisad heridos enemigos y, por favor, avisad. Tengo un prisionero. Cuidado. Cuidado, en la calle hay tres minas. Vale, no vayáis a la calle porque hay minas. Anderson y Estrada. A la siguiente casa hay prisioneros. Liberad. Mirad a ver lo que tenéis. No lo toquéis. Simplemente me aviséis si están. Venga. Buen trabajo, chicos. Solo salí en Tepiler. Vale, Semeruga. ¡No, no! Matamos. ¡No, no! Uno que... Muy del rey. ¡No, no, no! Vale, asumo que tenéis solo uno. ¿Estaba moviéndose? ¡No! Dispares a gente que está en el suelo. Tengo una mina. ¡Coño, tratado de esquinebra! Tengo un pollo sangrando. Ahí ya está. Tiene una evulsión. Que le meta ahí. No se ve. Vale. Recibido, amigo. Recibido. Mira el tío, qué chulo. Tiene más cara que frente. Es un normal. Está bien. Solo estoy tirado. Vale. ¿Habías revisado lo demás entonces? Sí. Recibido. Vale. Última mina de esa tío. Las guardo o las recibo simplemente.